¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rust. ¡Muy bien gente! Continuamos con un nuevo episodio y como pueden ver todavía seguimos con la base intacta. ¡Intacta! ¡Entera! Es imposible que nos raideen a la altura de la que estamos. Faltan menos de 24 horas para el wipe. No nos van a raidear, es imposible. Tienen que gastar, no sé, más de 200, 300 y 4. Es imposible que no puedan entrar. La ventaja es que pude grabar antes del wipe un episodio más, así que vamos a ver lo que pasa. Para ponerse un poquito al tanto del episodio pasado, estuvimos haciendo de todo. ¡De todo! Nos raideamos el tanque de la lanzadera. Intentamos hacer una incursión como es al barco, que no salió muy bien, pero intentamos, intentamos. Logramos subir al barco, logramos gatillar lo que es la taquilla bloqueada. No pudimos terminar de raidear por un tema de que, tal, el barco tiene un timeout que se terminó. Se empezó a llegar radiación y tuvimos que irnos por un tema de que no, no. Si nos quedamos obviamente nos morimos. Y bueno, la taquilla quedó con 9 minutos. No las pudimos abrir. Además de otras cosas más, creo que también raideamos. Estuvimos PVP, fuimos a la cúpula. A la cúpula no, como era la pelota redonda esa en el mapa. Creo que era la cúpula, no me acuerdo el nombre ahora. La cúpula, sí, dije muy bien. La cúpula. Estuvimos ahí, estuvimos haciendo PVP. Estuvo bastante completito el episodio pasado. Sinceramente, me encantó, me encantó. Así que hoy vamos a intentar hablar con Diego, que ya está conectado. Estábamos los dos ahí, prontos para hacer alguna cosa. Él está, creo, en la base que tenemos crafteada, como es, construida. En la que tenemos los hornos acá arriba. Estuvo farmeando un poco de sulfuro para poder hacer más C4 y esas cosas. Estuvo escapando de tres personas que lo quisieron matar. Y me estuvo comentando de que están acá en la vuelta raideando y haciendo cosas. Así que vamos a ver a ver qué sale. ¿Dónde están? ¿Ya? Son tres, pica. Ay, la mierda. Toda la presión. Que no sé si se habrán hecho casa de raideo o... O vienen a raider a pelo. Regalados los tipos. Regalados los dos. Es que si son tres. Sí, estaba un poquito complicado, ¿no? Sí. Ya va a empezar a activar la... ¡Uuuuh! ¿Cuál es la que está radiando? La de metal. Sí, la de mí. Vamos a separarnos un poco a poco. ¡Lol! Yo creo que entraron. La de metal. ¿Papá que por el otro lado? Sí, sí. Ya llegaron a la luz. ¿Qué se va a poner en este caso? ¿Ana uno? ¡No quiero morir! ¡Es muy temprano! No voy a llamar al mal karma. Pego la chapa, ¿eh? Están re concentrados en el luz. Así que... Sí. Pudieron subir. Subir, pica. Sí, el tema es que si ponés escalera... No, o sea, le pusieron esta. Deben estar en el medio, o sea, abajo. Por todo. Interesante. Le spameamos granada hacia adentro. Tiraba granada. Vente granada. ¡Hala! Uy, estoy mal ubicada. Ahí cuando saltemos se va a escuchar. Sí. Ahí ya te escucharon. ¿Pudiste subir? No, 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 estoy detrás tuyo. Ah, no te vi. Ah, la puerta está de este lado. Ah, no, está cerrada con árboles. Está abierta de este lado, del lado derecho. De alejo y meto a Franco de alejo. A verlo detrás de la estructura de madera. No, es que no lo vas a ver. Ni por si se asoma. Vos subís a la escalera y yo los campeo por el costado. ¿Te pinta? Pará, 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 pará. Dejame correrme un poco más para atrás. Ah, y ahí está re de raideo, acá. No, no lo había visto. A ver, a ver, a ver. Si, el tema que me viene... Si, la caña en pedo los voy a... Te da ahí. ¿Eh? Vos te da ahí. No, la lo chino. Ahí. Si, si, la lo chino. Re caga. Si, la caña en pedo los voy a subir ahí, loco. Puedo. Subir ahí. Lo que es la plataforma, viste, que es un círculo alrededor. Donde está la puerta rota de arriba, está rota también la del frente. O sea, que hay un hueco. No sé por dónde entraron. Si por el medio o por el bordo. No, entraron por el costado. Por el costado. Pero empezaron a romper para abajo. Mandate. Mandate que yo acá estoy bien. Como para... Si se asoma, les meto. Mandate a la escalera. Acá estoy perfecto. Uy, qué lindo. ¿Aguantás ahí para si subo yo? ¿Aguantás ahí para si subo yo? Digo. Pará, pará, pará. Porque van a salir, yo creo, me escucho. Van a salir, eh. Van a salir, pica. Vale. Escucho ahí saltando mucho. Tienen que salir por el agujero que está en el costado acá, o? Sí. Ay, qué cagazo, boludo, este diablo. Uy, está rompiendo para el otro lado. Yo, para mí. Está rompiendo abajo tuyo. Una de las paredes. No. Hubieras esperado que subía yo. Escuchá, uno muerto, pará, 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 pica, pará, pica. Uno muerto. Ahora, ahora venite, sí. ¿Subo la escalera? Cuidado que va a salir, eh. ¿Saldrá por ahí? Sí, sí, que están ahí abajo. El tema es que acá no veo ni un pedo. Necesito que te vengas para acá, eh. Venite, venite. Ah, boludo, hubiera dicho antes. Te entendí como que me quedara ahí. Mierda. Mierda. No puedo subir vos. Yo me lo puedo coger. Ahí, bien. Ah, ya me vio, ya me vio. Cuidame, vos quedate cubriendo ahí, tica. Quédate. Dale. ¿Eh? ¿Dónde están las escaleras? No, no, no. Ellos no pucharon. Están acá abajo, pero esperamos un minuto. Dale. No, me caí, boludo. Ah, mirá, mirá. ¿A dónde te caes? No, no, no. Subo, 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 subo. Están tirando misiles. Quieren matar con misiles. ¿A vos? No lo veo, boludo. No, no, es que de acá se ven nomás. Me one shoteó, boludo. ¿Cómo carajo me one shoteó? Dos tiros me pegó en la jeta, vos. Pará. Qué bosta, loco. Dos tiros me pegó. No seas malo, vos. Me mató, me mató, me mató. Pero me mataron de afuera, loco. Vinieron otros dos de afuera, pica. Sí, a mí me mató el de adentro. Me pegó dos tiros y me mató. Tenía casco, vos. No seas malo. Ah, sí. Es que tienen explosivas. A mí también me dieron mejor a la mitad de la vida. No me dieron la cabeza, pero mejor a la dos de mí. Qué linda forma de arrancar. Sí, no, pero vinieron tres más de afuera. Aparte de los tres que estaban ahí adentro, había más gente afuera. Sí, sí, vinieron, vinieron. Claro, con la explosión, sé que vinieron. ¡Barco! ¡Barco! El barco no. ¡Sí! La revancha. ¡Uy, está al lado de nosotros, boludo! Sí. Bueno, casi. No podemos salir. Ponen la cueva. Vamos a rebasar bastante de bala. Mucha vida. Ah, sí. Y 40 millones de escaleras para hacerlo alrededor del barco. Sí, eso sí no hubo a nadie. Uh, eso. No contaba con eso. Eso sí está el barco para nosotros solo. Ahora sí hay ahí. Pues aparte de los cornudos, estos están del lado de la... ¿Cómo es? De la central nuclear, ¿no? Sí. ¿Losotros spawneamos cerca de la central nuclear o es del otro lado? Sí, sí. Más o menos cerca. Es que ya vamos tarde, creo. ¿Cómo estás loco? Vamos tarde en el sentido que no vamos a poder lutear nada como allá. Ah, que no sabes hace cuánto que salió el barco, sí. Claro, es que para mí ya vamos tarde. No sé, para mí que esto le calculan. Lancha, acá hay una. Acá hay una. No sé si sale cada dos o tres horas. Para mí que esto le calculan. No, boludo. Cuando está por salirse... Cuando está por salirse... ¿Cómo hacés para patearlo tan rápido, boludo? Le doy. ¿Cuál es la técnica? La E. La E. ¿Vos le doy E y me subo? ¿Qué onda? Sí, no, pero te dice push. Push. Si vos le apuntás abajo, te sale... Te dice... Ah, le estoy apuntando mal llevando. La X era para cambiar. ¿Quiere que maneje yo? Ah, ya está. Lo tenemos frente. Gata, andá mirando si hay gente. Sí, no, eso de cajón. No, sí. El barco, miráte si en el barco hay gente. Ah, cómo muta la vida de esta arma. Se corre, le contaba. No veo ni científico, boludo. Ah, eso es malo. Si no ve científico, porque... En la torre no hay científico. Ni uno. Entonces hay gente. Hay gente, hay gente. Ya lo mataron a todos. No. Hay un... Pará, pará, pará. A ver si es un player. Hay un player arriba del todo. Fijate vos. Arriba la torre. Nos te está mirando. Movete, movete, movete. Nos está mirando. Nos está mirando el player. No, no, no. Hay que irse de acá. ¿Te comiste una? Medio, medio. Hostia. Hostia, me mataron. Sí, me mataron. Hay un player de arriba del todo, boludo. Hijo de puta. ¿Cómo comimos plomo? No fue buena idea. No. Venimos mal, venimos mal. Hijo de puta. Otra vez en bola. Con una piedra en la mano. Y la antorcha. Me la meto en el horto, la antorcha. Ya, mañana. Conter Ray. Ya, conter Ray no podemos hacer. Ya, esperen. Después barco ya tampoco. Ahora nos queda el chino, la caja esa. La mega caja esa. Bueno, le hacemos una visita. A ver si vamos a ese porque tenemos suerte. No, no está. Bueno, vamos a explorar a la vez ya llegó para radear acá. Mierda, no me un poco. Y no se ve nada. No se ve nada, dimbo. No se me caen los FPS. Eso está bueno. No, que está bien cuando estás radeando. Y eso, tira eso ahí adentro y no ven donde mierda. Con una motosierra. Pero no se ve nada, nada. Quedás ciego. Ah, pero abundante. A la mierda. A la mierda. ¿No murió? No sé cómo se agacha. Dice que era un player, boludo. Me cagé y todo. Me quedé concentrado mirando la... ¿Cómo es? La cosa de humo. Estos son peor que en playa porque te dan... Te pegan. Tienen 9-Bot. Un pico. Lo que es el esqueleto... Eso es bien de campo, carácter. Aquí está a la derecha. Sí, es una. Sí. ¿Hay base? ¿Cuál no está en realidad? A ver, no es una base. ¡Uh! Apareció el cuerpo de la base. Torreta arriba. ¿Eso es el Sam? ¿El que está en la punta? ¿Está al lado izquierdo? Sí, sí. ¡Pah! Tienen torreta por todos lados, boludo. Tienen más torreta que la mierda. Qué disparate. Es un lindo proyecto. Es lindo, ¿verdad? Está apetecible eso. Me va a los tirones mal el juego. Creo que... Es por las... Por las... Por las... Construcciones. Qué disparate la torre que se arrombaron, boludo. Y la lanchita atrás viene estacionada para que no se la robe, boludo. Sí. No, lo que pasa es que como están en el lago este, spawnean, creo, por acá. Ahora... ¿Torreta? ¿No le falta? No. ¿No me queda claro? ¿Te estás disparando a vos? Sí. ¿De dónde? ¿Es fiable esto, carregue? ¿Para qué estoy buscando a quien te está disparando? No, si yo le disparé a un oso. Ah. Estaba buscando la montaña, boludo, pero... Ahora se asoma uno arriba. ¿Hay dos cubos con árboles? ¿Debes en armario eso? ¿Pues? ¿Viste allá? Pero allá está abierto. ¿Está abierto? Pasa que están las torretas, ¿eh? Acá está abierto. ¡Ah! Ahí está. Mirá, no lo había visto. Pero está abierto porque ellos hicieron... No es que está abierto porque está reideado, sino está abierto por... Algo le han hecho. Tiene de calle. Algo le han hecho un colador. ¿Te partieron? No, no, estás loco, boludo. Dejate de joder. Ahora voy a tomar al turapo que no me pinta estar regalado acá. Pará, el muro de piedra no es de que hay, es daño. O sea, yo tengo al... El muro este, donde estamos acá enfrente, tiene daño. Y los demás están bien. No me voy a asomar porque la voy a comer como un campeón, boludo. Voy a tomar altura, así miro un poquito. Este va a ser el reido del día. Esto, preparate, porque acá hay paciencia. Espero que no me vayan a romper la bola los otros. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Tendremos que traer muros. Sí, y rodearla con muros. Y cerrar la parte donde entramos. Cosa que si estos locos van a venir a romper la bola, que gasten ese 4 y nos enteramos. Claro. Me parece buena esa. Ya puse el armario. Pulo gordo este. Me voy a llevar un muro. Dale. Voy a ir por ahí. Igual primero tendremos que romper la torreta. Lo van a partir al medio. Sí. Oh, la otra que podemos hacer es rodear esta. El cubo nuestro con un muro. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. Ah, está claro. No dije nada. El cubo nuestro lo voy a rodear un par de. Hola, la torreta. ¿Por qué me fui tan lejos? Ahí va. Me gusta, me gusta. Lo que hacen mucho es poner el muro así y poner una torreta ahí. Ahí ya ve, no te jodas. Ah. Hace otra. Ah, acá no me deja porque tengo un link loco. Y le ponemos torreta. Acá en el agua, juntando para ahí. No, lo voy a cerrar más. Ah, va a ver. No, y hay que tirar las torretas. Ah, verdad. Acá no campeo la torre. A ver si se... Ah, por afuera. Ah, por afuera puedo ver la torre. A ver si se asoma alguno. Encima entre que te tenés que curar porque te dejan reventado de vida. Es que otra vez el misil. Fua. Es que te disparan mucho a la vez. ¿Cómo te quita vida? No hice mierda. Ah, me gusta. Me gusta. Pero queda como 800 más. Hacete por las dudas. ¿Tenés como para el martillo? Tirámelo. Hago una cosa alrededor de metal para taparte a vos. No pinta que campeen de lejos. Metal agarro abajo y wey. Tomá, tomá. Tomá. No, no, no me gusta la idea de que campeen. What? ¿No me deja? Ah, si no tengo metal, que idiota. ¿Qué? No, metal tenés. ¿Por qué no me deja? No, pero no tenés madera. Te di madera. Ah, qué imbécil. Queda haciendo partido este. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Tomá, voy, voy, voy. ¿Te voy a abrir esta puerta? No, no. Yo no. Yo creo que se conectó el dueño. Vamos a ver. Vamos a dar cuenta de arriba. Oh, se conectó, sí. Guampudo el orto. Oh, me pegó tremendo tiro. Que no me pegue a mí. Sí, se conectó. Hijo de... Justito pusiste aparte, eh. Ay, me cagaste. No tenía en vista. No, te quiero entrar ahí. ¿Dónde está? En la... Estaba en la derecha. Capaz que se mueve. Tiene mucha ventana arriba, boludo. Tiene mucha ventana arriba, para poder moverse. Y debe estar llamando a todos sus amiguitos. Esta vacina lo dice de solo. Eso mata igual, padre. Sí, está por fuera, eh. Ahí está. Está horrible. Se lo comió todo, boludo. Genial. ¿Estás en el tiro del todo? Sí, sí, sí. Está ahí tirado, guau. Está ahí tirado. Cuidado, no te quedas en la ventana que está el otro. ¿Hay dos? Llovió uno solo. ¿Sí? Ah, ahí escuchó el otro. Hay otro más. Allá, a la puta. Arriba de la plataforma, a la derecha de la torre. Sí, sí, sí. Mierda, no me mató de pedo, boludo. Dale, pica, ponete y jeringa. Voy a bajar. ¡Uh! Intenso. Hostia, me mató. Tranqui, tranqui. ¿Tenés la cama acá? Sí. Se me corrió justito. Me echó a podrido. Está abajo. ¡No! ¡Me cago! Hay dos. Hay uno arriba y otro abajo. Ay, ahora no puedo entrar. Me mataron. Este, pará. Ah, que no puedo subir para arriba, loco. Ah, porque cerraste con la... Con la cuestión. Está bueno. Encima tenemos el readyblock. Hagamos. ¿Cuánto falta el readyblock? Hay más gente. Hay más gente. ¿What the fuck? Ya vinieron más gente a la puta que los parió. Divertido. Parece que están arriba, ¿eh? Están arriba, sí. Están arriba, están arriba. Ya nos lootearon todos. Hijos de puta. Sí, pero aparte hace rato se escuchan los pasitos arriba. No, me voy a llevar todos los misiles cuando me vean el readyblock. Ah, qué suerte. ¿Hay algo más para llevar? No, no hay nada. Están arriba de acá la luna. Sí. C4. ¡La mierda! ¡Lol! ¡Comió! ¡Cométela! ¿Se la comió? Ana, pará que hay otro. Cuidado que hay otro. Cuidado que hay otro. ¡Mierda! Está afuera el otro. Ah, yo me arriesgo. ¿Me arriesgo? Pero no tenés arma, no tenés nada. No, porque está el otro muerto acá enfrente. Mirá, boludo. Tiene la puerta cerrada. ¡Vení, vení! Todo lo que tiene ahí, boludo. ¡Dale, dale! ¡Luteá, luteá, luteá! No, luteá vos, que yo estoy con los misiles. ¡Ah! Todo lo que le agarré, boludo. Pero agarra lo importante. No agarres todo. Agarra lo importante y metete para acá adentro. ¡Mierda! ¡Ay, no me mató de pedo! C4. Meto hasta todo el cofre. Meto todo el cofre acá al final. Tengo armas. Armadura. Salche. Agarrate las armas. Agarrate las armas. No, 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 no abra, no abra, no abra, no abra, que están ahí. Te van a tirar un misil y te van a matar. ¿Para qué? ¡Mierda, me quedé trancado! Ahí. Dale. Ahí. Te pongo las armaduras también ahí adentro. ¡Ay, agarré una sola armadura, boludo! No. No importa. ¡Mierda! ¿Me arriesgo de vuelta? Quedaron armas. No, 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 porque ellos están arriba, están con misiles. Te van a tirar un misil y te van a matar. ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué? Están adentro. Rompieron la torreta. ¿Rompieron? Sí, rompieron la torreta. Están atacando la puerta nuestra. Cuidado, cuidado. Ponete, ponete esa que te mantenemos, que te mantenemos. Ponete esa, ponete esa. Ahí, ahí, ahí. ¿Hay algo para atacarlos? ¿Aca? ¿Qué puedo usar? Está, buenísimo. A ver si caen. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ay, hijos de puta! Había dos, había dos. Robaron todos los misiles. Y los C4. Uy, ya está bueno gastar los C4. Muy bien, gente. Quedamos por acá. No fue un día muy productivo. En realidad no importa mucho porque faltan menos de 12 horas para el tema del wipe. O sea que si perdemos material o ganamos material era un poco redundante. Es más, en el chat los queridos que nos contrarrestaron el raideo nos decían gracias por los, ¿cómo es? Por los 100, no, 70 misiles y los 10 C4. Cosas que pasan. Hay veces que podemos raidear y hay veces que no. Pero este episodio en particular fue bastante fail por todo lo que perdimos. Perdimos un counter-ride ahí al principio. No me acuerdo qué más hicimos ir en el medio. Fue una grabación más o menos casi de dos horas y media. Pero no me acuerdo qué más hicimos en el medio. Y después al final intentando raidear esa base ahí machaza. Que no salió muy bien, pero bueno. Se intentó. Gente, segurísimo que todo lo que haya en el cerro se lo va a llevar el wipe mañana. Así que nosotros contentos. Si les gustó el episodio, hubo el like a botoncito y abajo gente. Cualquier comentario que me quieran hacer, abajo que como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo de esta serie o una de las series que estamos publicando diariamente en el canal. Todos los días, como siempre. O los directos de los domingos, gente. Clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos directos entre semana, que es un día random. Si no se lo quieren perder, atentos a las redes sociales que es cuando lo anuncio. Gente linda, abrazo grande y los espero en el siguiente episodio. Un abrazo grande, gente. Que pasen lindos. Hasta luego.